Hola amigos de Sistema Suma, en esta ocasión les mostraremos como podemos acceder desde un teléfono Android a otro utilizando cable USB bien, los requisitos, necesitamos un cable USB convencional y un cable OTG para conectar al otro dispositivo obviamente el teléfono debe tener la capacidad de ser OTG el primer dispositivo debe estar activo en modo almacenamiento evasivo que como vemos aquí activamos activamos ya, esperamos unos momentos y en el otro dispositivo, en el área de notificaciones, nos debe de aparecer que ya está conectado, ahí lo tenemos entonces venimos al área de notificaciones y abrimos y aquí vamos a poder acceder a todos los archivos, copiarlos, bajarlos como si estuviese conectado a una memoria USB en este caso es utilizando la aplicación USB Drive App del Galaxy bien, esto solamente es posible con teléfonos que sean OTG y que no tengan activados el modo de almacenamiento vacío recordemos que del dispositivo al cual vamos a acceder debe tener que activar esta función para desconectarlos lo único que vamos a tener que hacer es desactivar aquí el almacenamiento evasivo y ahí está como vemos, listo, está desactivado y lo podemos desconectar tranquilamente, sin ningún problema bien, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias estamos disponibles en YouTube y recuerden, esto es solamente en equipos con capacidad OTG nos vemos en una próxima emisión